Música 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 ¡Arriba grito! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ya loco! ¡Jueva, jueva, jueva! Música 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Istector! ¡Istector! ¡Boleto! ¡Boleto! ¡Venga! 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 Arriba en las palmas, arriba del hijo Y sube el corazón, llora, llora, llora tu dolor El amor que tú entregaste, bueno, de su caño Por quererte soltando, hoy sufro de su caño Corazón, llora, llora, llora Por quererte soltando, hoy sufro de su caño Corazón, llora, llora, llora Arriba los aplausos, arriba, arriba, arriba De todo Berillo Para Ezequiel y La Clave sonando en vivo en esta linda noche Buenas noches a todos y a todas ¿Cómo les va? ¿Cómo están ahí? Besote enorme a todos Muchas gracias por esperar hasta esta hora Muchas gracias a todas y a todos A toda la gente de Berillo Vamos a seguir con alegría compartiendo así En vivo en el hogar árabe De esta manera Arriba G architects Flow Y si piensa Tengo que no estar Ay, 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 ay Báilelo Dálelo Como Antonio Rillo Por amor, por amor Hey,いい, si Love Buena Buena Voy La gente de Berillo Que me hizo un galara Que él se gana Los otros Son romeros Alto desayuno El sol La placa No está diciendo que yo Me siento detenido Y muero por ti Pero se perdía Esa no te va Pero esto no me va Y yo he dicho a ti que yo te quiero Y yo he dicho a ti que yo soy tuyo No eres esa doña que te viste Me encanta mi hija Y yo he dicho a ti que yo te quiero Y yo he dicho a ti que yo soy tuyo No eres esa doña que te viste Me encanta mi hija Y yo he dicho Entonces va a llegar Si tú ya no sabes No sabes ni querer Si tú ya no sabes No sabes ni querer Entonces va a llegar ¿Por qué quieres mi cariño? Si tú ya no sabes No sabes ni querer Entonces va a llegar ¿Por qué quieres mi cariño? Si tú ya no sabes Ni querer Estargié Si ahora no sabes Y tú ya no sabes Y todavía no sabes Si tú ya no sabes Mi cariño No sé si te sufro, cariño, no sé si soy feliz, lejos de ti No sé si feliz estando contigo, un día nada más te olvidar No sé si soy feliz, lejos de ti, o soy feliz estando contigo Viene, viene si te vas, viene, viene si te vas, viene, viene si te vas, viene, viene si te vas Viene, viene si te vas Arriba, 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 abriso, con la cual voy a arriba, arriba, arriba ¡Un aplauso! Y yo te digo, mejor dicho les digo Y ustedes también dirán Te pido un poco de pie Y si indica Te pido un poco de pie Y el fuego de mi corazón Te pido un poco de pie Que se oiga De cariño Te pido un poco de pie Te pido un poco de cariño Te pido un beso nada más Y para otro lado miras Ya no sé lo que es cariño Te pido un poco de pie Y de comprensión Con servido no jugás Esto se terminara Hoy mismo me voy de casa y me estoy volviendo loco Por tu falta de amor y de comprensión Vos conmigo no jugás, esto se te irá ya Las palmas arriba, las palmas arriba, 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 dale Berizzo, arriba, arriba, dale Berizzo, ensenada ¡Un minuto! ¡Visipita la clave! ¡Lumbia, Norteca! ¡Ay, amor, amor! ¡Visipita la clave! ¡Aquella noche! Que no le toques la mano Sin ti, no puedo estar sin ti Y si desde que es de mí, ya no quiero estar solo Vuelvo en tus brazos y lágrimas en los ojos Me abrazaste y apagué la luz Y esperamos que salga el sol Y esperamos que salga el sol Ha sido el amor Con tanto amor Por tu amor ¡Fuerte los aplausos para Ezequiel! ¡Aquella clave! ¡Una más! ¡Y no jodemos más! ¡Una más! ¡Arriba! Bueno ¿Qué más imaginé que llegara este día? ¿Y qué postaría yo todavía mi guía? Por el martín para hablar de otra vez Pero que te haces a perder todo mi tiempo Y por mis errores harás todo Hoy supieras no quisiera regresar Pero antes de andar y salir de mi vida Y aún tan solo Quisiera llorar y sacarme de adentro Dos besos tu cuerpo ¡No! Quiero llorarte una vez más y soñarte Antes el libro será Quisiera contarte Que no me gustó sufrir a ti ¡Ahí! 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 ¡Santa fe! ¡La fe! ¡La fe! Arriba, arriba de liso, joda, joda, alegría, alegría Hoy a las tres de la tarde, estamos en Pasión de Sábado Mandándole cupia a la tienda además Pasión se fue, con sus cosas y se puso a la velar Una camisa, un pantalón, un baquero, una canción sin olvidar Se despidió y decidió batir siendo el oro del mar Y recorrer el mundo en su elección y navegar, navegar Y navegar, ¡vamos muchachos! Y se marchó con libertad y en el cielo descubrió Y se marchó con libertad y en el cielo descubrió Y navegar, ¡síntico! Y navegar, ¡síntico! Y navegar, ¡síntico! Señor, 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 señor ¡Claro! Escucho tu voz Extraño el calor Por nuestros trincones No puedo fingir, si tú no estás, aquí, junto a mí, no soy feliz Tengo ese amor, ese no soy el mismo, te quiero olvidar Y no lo pongo en el cielo, te recuerdo más, que hace un año atrás Siempre tú me volví, y pienso en ti De amor, de amor, sin ver la solución Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar Si yo te amo, si yo te amo, porque te tengo que olvidar Si yo te amo, porque te tengo que olvidar Si yo te amo, porque te tengo que olvidar Feliz cumpleaños también, no le voy a preguntar, no te voy a preguntar ese cuántos o sí Sí, sí, no te acordás, cuántos, lo va a decir él 39 39, son tan poquitos Le cantamos el feliz cumpleaños, chicos Que nos cumpleaños, chicos Que nos cumpleaños, chicos Si usted es Arriba Que nos cumpla Feliz Una vez más Que nos cumpla Feliz 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 Que nos cumpla Que nos cumpla Feliz de hoy, de siempre, La Plata te ama, ¿sabés? Estamos en Berizo, pero La Plata, Berizo, Ensenada te ama, recorremos tus éxitos te queremos, tenés tu gente acá mucha de tu gente acá, somos parte de tu familia, así que queremos una más unas cuantas más, se lo pedimos gracias, fuerte el aplauso también para ustedes, gracias Ezequiel, que seas muy feliz gracias bueno obviamente que vamos a hacer vamos a hacer yo quiero mandar un fuerte abrazo a mi amigo Juancito Tolosa, una noche bastante golpeada diría pero cosas que pasan cosas que pasan bueno, ¿cómo estamos ahí? ¿están bien? ¿sí? ¿cómo estamos acá? yo les digo gracias, gracias gracias, gracias gracias de todo corazón por el afecto de tantos años de tanto tiempo en las buenas y en las no tan buenas siempre están ustedes y les agradezco de todo corazón muchas gracias los quiero mucho los quiero un montón mucho más de lo que ustedes se imaginan de verdad necesito decir que te amo hablarte al oído decirte y a amar amor 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 y las bailas y las bailas y las bailas a mi no me diría yo esto es comer las bailas y si quieres y las claves que con las pavas en el nero se nos paga en el nero yo necesito decir que te amo a dañar a dañar oído necesito que sepas que eres el alguien que siempre me cura dolor en mi corazón solamente me tengo en mi alma y estás en mis sueños que me haga mi corazón en mi corazón y solo tendré en mi ilusión beso tu cuerpo beso tu cuerpo Buenas noches, muchas gracias.